Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Hernán Cristante rechaza volver a dirigir al Toluca. El histórico ex guardameta del conjunto Escarlata manifestó que no regresaría al banquillo del Toluca por los sentimientos que tienes al club. Con el entrenato de Carlos Adrián Morales, quien clasificó al Toluca repechaje del Guardianes 2020, el nombre de Hernán Cristante ha sonado en el entorno de los Diablos Rojos como un posible candidato para llegar al banquillo Escarlata para la siguiente campaña. Sin embargo, el histórico guardameta del conjunto mexiquense descartó volver a dirigirlos, pues las sensaciones de su última etapa siguen muy recientes y se quedó esa tristeza de no darle el título al equipo de sus amores. En el clausura 2018, Cristante se quedó a nada de ser campeón como director técnico del Toluca. El equipo perdió en casa la final contra Santos y ya son 10 años de los que suma el conjunto Escarlata sin coronarse en el fútbol mexicano. En entrevista para tu DN, el argentino rechazó la idea de regresar al banquillo de los Diablos Rojos por los sentimientos que tienes al equipo. No quiero volver al Toluca porque las sensaciones serían las mismas, uno está obligado como profesional a entregar lo mejor donde sea, pero me acerca tanto la parte sentimental que volvería a chocar en ciertas situaciones y esta vez con el aprendizaje que tuvo y otras vivencias, él no está más fresco que nunca. Dijo Cristante, quien dirigió a Toluca en 2016 al 2019, etapa en la que perdió dos finales, una de Liga MX y otra de Copa MX. Él prefiere ser campeón con Toluca que dirigir al Real Madrid. La alegría que le causaría a Cristante darle un título al Toluca como director técnico sería mayor que tener la oportunidad de llegar al Real Madrid. No pude lograr dejarle a Toluca algo más porque salir campeón con Toluca, en este caso como técnico, para mí era lo máximo. Esa emoción no me la puede dar el que me digan que voy a dirigir al Real Madrid porque es agradecimiento y deuda con el club y eso para mí era importante. Pagar esa deuda a pesar de muchas cosas, sentenció Cristante.